Y el Zeus dejando a la Templar, ya con los Dreads, ya con nivel 5, Poidil se afunga desde ahora, pero ovejas también tiene nivel 5, es básicamente inmortal en esta línea. En medio, vamos por la ruina, acá de cuentas la invisibilidad al termino grabando el Void Spirit. Mirana, un poquito presionada, a ver atrás, y ahí está, es el... Ah, lo de Tom, ¿no? Ha habido varios intentos de kill sobre Razor, pero, ah, no, parece que Bacá muere el... Nooo, ojo de la tormenta y el primer kill para el equipo de Raver, rápidamente le llega a la de Void Spirit en la parte superior, el Astral Step, pero ya, cuidado, aparece el Tiny, pero la avalancha no atrapa nadie. El Plasma Field sí lo hace, ralentizando ligeramente el Void Spirit, que no tiene saltos, no tiene punto alguno de disimiles detrás de la torre. Vamos con el Celestial Hammer, ver si podemos sacarnos la presión de encima, un Timber Chain, jalamos el aro de los Crips, y por ahora lo está bailando bien Avengas, pero, ah, va a ver el siguiente chakra, el cramelado, el ordenador ha tenido en la parte inferior, mantiene presión encima de Dawn Breaker, que al menos tiene las botas, hacia terreno elevado, ay, se lo están paseando a Benjas en la parte inferior, al parecer, nadie, si no tiene mana para seguir trabajando, pero Benjas acaba de aparecer, y a este sí le tiene que reportar, el Timber Chain se le va a marcar, y hacia atrás, con botosa avalancha, encuentro un héroe crítico, es la templa, la flecha llega muy tarde, regeneró algo de HP, utiliza la refracción para... Al final no vio que el Tiny ya tenía la daga, y este kill es clave para los chicos de Dreamers, nuevamente, ¿no? Agarran, fuera, se me echan, parece que va a terminar muriendo, ¿no? El Tiny ha llegado a su daga. Entre un Tiny y un Timber, así que esta torre probablemente se vaya de 3, ni siquiera el de acá está aproximándose, y nuevamente, tenemos visión tras filas enemigas, y van a treinarse volando a Dawn Breaker, ahí en el Bane, a ver a quién puede controlar, no tiene, no tiene Finstrip disponible, pero con el námer es suficiente para mantener una suerte de control, Timber inmediatamente invoca a Moonlight Shadow, la templa va a golpear a Benjas, pero ni lo siente, ya vete a farmear, ¿no? La torre ya ha caído, estás perdiendo tiempo ahí. Muy bien, vamos a ver, otra vez un pequeño smog aquí de Dreamers, a ver si les permiten este buy, Ben entre líneas encontrar el primero, pero el único que constantemente se retene entre líneas es Benjas, aunque en el backline, vamos a encontrar el Zeus, la presión es demasiada, el Razor también ha sido escrauteado aquí, y el Boyer Spirit, no le quedan saltos para escapar, cuatro segundos para el disimile, ten cuidado, Dawn Breaker llega, utiliza el Forza para poner el recuerdo al compañero, así que no le cuesta nada al equipo de Dreamers, pero tiempo, ojo, por atrás, si llega Dawn Breaker, conectamos a la Templar, y con esto la primera baja, Ben ha muerto, pero el ataque ha severamente castigado y Benjas no perdona, ojo, Templar tiene las cargas, refracción, Tiny termina encontrando, van a intentarlo a matar, le fragan el Tepe, y con esto, dos. Dreamers intenta un kill, medio que lo logra y todo, o tradean por algún coro, o están a punto de morir, así que súper, súper arriesgado, vamos a ver a Dawn Breaker nuevamente, si la parte superior, busca Luminosity, avanza, quiere el Stun, se toma la pelea, Razor la recibe de lleno, Mirana con la flecha, el Dominant y me intentando para tomar la cabeza de Dawn Breaker, el Boyer Spirit también termina cayendo en el proceso, al menos Razor también, el siguiente es la Mirana, y como lo dije, cuando la, pero así, fino, pero a las justas Dreamers, evitando peleas, abriendo lo que puede en el mapa de alguna manera, Razor no está en la parte superior, donde puede llegar con el Raid, y vamos a ver, encontramos el Stun encima del Teamers, la flecha también impacta, pero es el último que quieres iniciar, Femi comienza a recibir un poquito de la mano del Meli, inmediatamente contrainicia, a mí para tomar el fil enzuna del game, pero le cuesta la vida, que le pongo la avalancha, el Borja Andra está bien posicionada, y Benja es muy corto de vida, tiene que buscar ángulo para escapar, Razor en cualquier momento puede llegar, y acaba de aparecer, refresca, Black, cuidado, que para sacarte la presión, el TP, no vale de nada, y es un TOS, no, es un 1 por 4, el intercambio es un TINGUY, probablemente, el TOS encuentra el Boyer Spirit, hasta la de Steph, disimilidad hacia terreno elevado, hay TP, pero también hay muerte, Edmonds está babo, obviamente quieran llevarse esta TINGUY 3, aunque les va a costar bastante, aún tienen con qué, no tienen con qué hacer tiempo, la Templar ni siquiera se va a inundar, va a continuar puxando, al final creo que ya tiene el BKB, vamos a ver si quiere pelear acá esto, Dreamers, una vez que el Boyer Spirit haya representado. A ver amigos, comenzamos el aseo en terreno elevado, y al parecer solamente puede ver impávido, Dreamers, cómo se les caen estructuras, por fin la vaga en el YK, acaba de llegar, pero sorpresa, ya no hay sed de barracos en la parte interior, para intentar forzar probablemente muy lechado, Razor dice, ¿a dónde? Plasmafeel, que es forma de Caballero Dragón, busca el ángulo encima de algún de los frágiles, pero el CS2 termina revelando, inmediatamente el Teamers se concentra encima de él, no sabe así dónde va, y no, también agarra lo que te finge rápidamente, los Breaker, Solar Guardian, conecta de lleno, con dos, dos, avalancha, el caño de Bruce, es demasiado pesado, y hoy termina cayendo, Ben, cae también en reparación, pero, la Tender se va a morir, no, Don Breaker a punto de morir, a manos de Razor, también los dos, vamos encima de la TAC, no le puede aguantar el daño al Razor, y el daño tampoco de ella, es lo suficientemente bueno, colocamos en Dreamers, el Plasmafeel, Ralentiza, Templar, invoca carga, refracción, Chakran, conecta, Black King Bat, y hacia atrás, Oakley, Razor, y la terminan de volar, pensó que lo iban a matar, pero el Satanic estaba disponible, cuatro, son las bajas, y esto creo yo se ha terminado, ¿dónde está que no lo vea que se aferra el equipo de Dreamers? Las Tier 4 se derriten, el Boyle Spirit metió el Dieback de su vida, J.J. Wolfrey Ravens, toma la primera partida de la serie, uno a cero, ahora. Sí, uno a cero por parte de Ravens, y bueno, un inicio de juego en el cual, bueno, como que, la parte central Dreamers no le fue...